¡Ay, malpille, malpille! Un tío. Entró furioso en el cuarto. Le dolía el glomérulo. Di conmigo, glomérulo. ¡Ago yo, ago yo, ago yo! ¡Ay! No hay nada comparable. Y todo el mundo sabe hacerlo. Hay excepciones, desde luego. Como en todo. Decían que hay hombres santos que lo beben a la salida del sol. Nueve hombres santos sobre las terrazas que llegan hasta el río. Quietos, parados, pero en un rato, no, meses, hay los tío. ¡Joder! Este momento es interesante. Si se mira bien es lo mejor. Parece que, eh, pero en realidad todavía... Allí abajo brilla, seguro, oro y delicia de las ratas. Dorado como los rayos del sol. Radiactivo. Y comunicado todo por tubos. Como un órgano. Un órgano de mierda. Un peligro. Desde el reino de las espumas verdes. Hasta las más altas torres. Todo comunicado. Comprometido. Y todo por esto. ¿Qué si no, de qué? No es mala idea, ¿qué cosa? Lo que sobra, fuera. Lo que sobra. No acierse. Yo me vacío. Allá va. Subio. Potasio. Los pensamientos se transmiten por el agua. Como chispazos. Es algo complicado. Cloro. Oro. Cinco talegos en copas. Las lágrimas de mi madre. Rico café de Colombia. Leche de granjas de seguridad, la vaca estaba loca, THC de los porros de hace una semana, el nivel desciende. Coloides, amonio, qué graciosa la glucosa, un litro de rioja, esperma residual, la sangre que me chupé del dedo. La cabeza se me va, ya casi no me queda nada, la lluvia que nos cayó abrazados, el amor que yo tuve, tu padre y tus bragas. Ala, ya está. Adiós, buenas noches. Gracias por ver el video.